Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera detrás tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes afar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 tell me, tú Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar Ay, no lo puedo soportar Vivir, sin ti vivir, estarse muriendo sin morir Estar, sin ti estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Y no, no pararé, no viviré sin ti, amor ¡Dos! Amor